Morelos, seis automóviles fueron arrollados por un tráiler al quedarse sin frenos en la carretera que va de Cuautla a Becameca, el cual dejó un saldo de cinco personas sin vida y al menos 12 personas heridas. El aparatoso accidente ocurrió aproximadamente a las 1 y 30 horas en el kilómetro 88 de dicha autopista, a la altura del municipio de Atlatlaucán. En Morelos, al lugar arribaron rescatistas quienes sacaron a las personas de los autos, los cuales quedaron prensados tras el fuerte choque, incluso se solicitó un equipo hidráulico para rescatar. A las víctimas, citó Vanguardia, el tráiler quedó volcado, y hasta el momento no se tiene información acerca del chofer de la pesada unidad ni el estado de salud de los Heridos, quienes habrían sido trasladados de emergencia a un nosocomio, Uganda Tractor con luces apagadas provoca accidente, mueren 16 niños en esta nota, Morelos accidente trailer sin frenos en Viste 6. Vehículos 5 heridos 12 heridos